en este video vamos a ver como usar la aplicacion telefono de google para la grabacion de llamadas que como vemos aqui no me aparece ninguna opcion que permita grabar llamadas antes de nada decir que si en tu pais no es legal grabar conversaciones pues no sigas este tutorial tambien antes de comenzar con la explicacion comentar que el telefono necesita cumplir dos requisitos fundamentales uno que la aplicacion telefono de google sea la aplicacion que venia instalada en el telefono originalmente para realizar las llamadas lo que viene a ser una aplicacion de sistema es decir si la aplicacion telefono de google la has instalado tu seria una aplicacion de usuario y por lo tanto no vale este metodo segundo requisito es que necesitamos tener permisos root se que muchos no teneis root en ese caso podes probar aplicaciones como kubacr pero personalmente no me funciona del todo bien porque me grababa mi voz pero no a la otra persona que esta al otro lado del telefono que en ese caso tenia que poner el manos libres para que la voz de esa persona la capte el microfono no obstante si veo alguna forma de mejorar esto hare un video para los que no teneis permisos root si cumples los requisitos del proceso es muy facil vamos a descargar una aplicacion lo que viene a ser un archivo .apk que esta en esta pagina casi abajo del todo aqui me aparece la ultima version 4.00 si te sale otra mas reciente pues descarga esa version en esta otra pagina bajamos un poco y descargo la version 4.00 de este archivo que se llama google dealer mod cuando la hayas instalado el nombre de la aplicacion realmente es gaps mod concedemos los permisos root y voy a ir al grano porque tiene muchas opciones de modificacion pero para grabar llamadas basicamente tendremos que marcar esta primera casilla que dice forzar habilitar la grabacion de llamadas y la segunda casilla que pone silenciar alertas de grabacion si no la marcamos y la dejamos tal y como esta al comenzar la grabacion de la conversacion escucharemos una voz en off nosotros y la persona con la que hablamos que avisa que esa conversacion sera grabada el problema es que para evitar esa alerta vemos que en mi caso no me deja marcar esa opcion aparece difuminado el boton como hacemos para desbloquear esa casilla bueno pues es muy facil vamos a play store buscamos la aplicacion telefono de google y desactualizamos la aplicacion tranquilos no pasa nada nos eliminan contactos simplemente vamos a quitar esa actualizacion y como veis al ser una aplicacion de sistema no me deja desinstalarla como mucho puedo desactualizarla ahora simplemente salgo de play store y cierro la aplicacion gaps mod la vuelvo a abrir y ya tengo la posibilidad de marcar la primera casilla y la segunda casilla ahora si entro en los ajustes del telefono de google no encuentro opciones de grabacion de llamadas aun pero si reinicio el telefono ya quedara fijada esta opcion vuelvo a entrar despues de reiniciar a los ajustes de telefono de google y tengo opciones como por ejemplo esta que dice que por defecto se grabaran los telefonos que no estan en la lista de contactos o por ejemplo seleccionar los contactos de tu agenda que quieres que por defecto se graben al iniciar la conversacion yo lo tengo puesto para que no automatice las grabaciones en ese caso tengo que dar al boton de grabar llamadas yo manualmente y como vais a ver este metodo es el que mejor funciona porque no necesitas poner el manos libres ni nada y para acceder a la grabacion simplemente entra en las llamadas recientes y si quieres escuchar la grabacion en alto activa el altavoz o sino lo activas tendras que pegar el movil a la oreja el unico inconveniente de este metodo es que tendremos que evitar a toda costa que play store actualice la aplicacion telefono de google automaticamente porque si se actualiza entraria la alerta de voz que avisa que se va a iniciar una grabacion si en tu caso tuviste que desactualizar la aplicacion como me ha pasado a mi bueno pues espero os haya servido este pequeño tutorial me despido hasta el proximo video